Este amor apasionado Acatado, alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se quede Nos acercamos hace diez tiempos Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Nos acercamos hace diez tiempos Pero me llegó el momento De perder A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver 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 Yo sé perder Volver No sé Pero Gracias.